me hubiera gustado empezar con chismes me hubiera gustado para que sonara esto me hubiera gustado que sonaran estos chismes pero desgraciadamente no hay chismes porque toda esta semana no estuvo el juicio de Amber Heard no hay chisme no hay, no hay, estoy frustrado porque no hubo chisme yo quería chisme yo quería tener toda la bronca para contar lo único que me pasó eso que no pasó es contenido premium si, lo que no pasó no, es que es culpa de la jueza acuérdate que la jueza iba para el convenio de jueces y que todos los jueces ahí juntitos con sus partillitos no sé que fue, la cosa es que la jueza no podía estar y mañana empieza otra vez el juicio otra vez yo me volví solidario a Johnny por eso estoy con el dedo acá vendado, que es una nueva tendencia en TikTok que se llama Justice for Johnny hashtag Johnny too en lugar de me too yo ni tú yo ni tú yo ni tú entonces es en donde todos es un reto nos cortamos el dedo yo ni tú yo ni tú ni tú sí, entonces nos cortamos el dedo en protesta ah, el dedo que señala es el tú sí, pero tiene todo el sentido o sea, uno hace el video de TikTok es Johnny too y hago así pero tiene que ser con el dedo que perdí bueno, que me cercené y me corté todos a limarse el dedo sí, exactamente sí todos por favor córtense ese no, lo mío fue o sea, ahora estoy diciendo que es un acto de solidaridad con Johnny Depp ajá pero lo cierto es que es que porque esto no es chisme esto es una tragedia real esto es una tragedia, sí o sea, tratar de hacerle un fingering a una lavadora y que la lavadora te corte vamos a ponerlo en como tragedia vea yo estaba cortando pan el viernes ah, pan, sí bien un pan baguete que estaba muy tostado muy, 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 muy tostado me hubiera gustado estar tostado yo pero no, estaba tostado el pan nada más cortarse con un pan más es estar, el pan está muy tostado o uno está muy tostado hay algo tostado ahí y el pan estaba muy tostado ajá y no sé si a ustedes les ha ocurrido pero yo tengo un cuchillo porque soy una señora yo tengo cuchillo de cortar pan una señora no se corta porque tiene más práctica para cortar el pan las mujeres son multitasking yo, aunque me aprecio de ser multitasking he tenido mis fallos esta semana mis errores que es la razón por la que arrancamos un poquito más tardito y es porque estaba atarantado estaba con varias cosas a la vez estaba con el streaming de marihuanólogos del viernes y una bronca que pasó porque yo fui uno de los de los que le dijeron que tiene que cambiar el plástico de la tarjeta porque fui de los de Aeropost que fuerte ajá entonces me enteré de repente que me escriben y me dicen ah sí, hola, lo llamamos del departamento de fraudes y claro, yo pego ese brinco que yo, ay jue puta que compra hicieron a mi nombre en Alemania oiga verdad, que eso pasa y no, es para decirme que usted fue uy sí, lo del dildo aquel sí, claro y yo, los dildos anales un dildo anal exclusivamente anal sí y no, no, no nada más fue para decirme que es que como yo era de los de los datos filtrados de Aeropost que fue las noticias y un poco de usuarios les pasó sí entonces que me tenían que cambiar el plástico sí sí y yo ah, muchas gracias señor del banco nada más hubiera agradecido que me hubiera avisado eso una semana antes para que procesaran todos los cobros automáticos que tengo de mil mierdas entonces como no se procesaron los cobros me empezaron a llegar correos de tu cuenta se cerró en esto tu Spotify se pasó de premium a gratis tu Netflix está presentando hijos de puta entonces tuve que correr con esa barra sí, claro verdad entonces todo eso en mi mente ajá me afectó en mi concentración para cortar pan ¿ven? porque yo estoy malditos de Aeropost malditos del banco ay pa porque como estaba tan tostado el pan pero porque estabas cortando ese pan como si fuera un tomate es que lo agarré pero no agarré el pan como normalmente lo agarro lo tenía como en lugar de agarrarlo como así como ahorcándolo yo lo agarro ahorcándolo acá para que la puntita que voy a cortar esté aquí ajá esta vez estaba era un baguette era un baguette sí y lo tenía descuidado lo tenía como agarrado así ajá como agarrándole sí y estaba tan atarantado viendo cosas y recibiendo mensajes y todo que en algún momento nada más recuerdo tener el dedo acá y básicamente pasar el cerrucho así sobre el dedo ajá también tengo media uña partida o sea me cerruché la uña también qué fuerte en algún momento pensé que iba a necesitar sutura pero no todo lo arreglé a punta de mecanismos caseros ¿verdad? ajá no sirvió chupar ¿has visto esas estupidez que dicen que hay que chuparse el dedo recién cortado? ajá pero eso aplica cuando es una cortadita muy pequeña preferiblemente una punzada claro se estaba ahogando en sangre en mi caso fue más como ¿verdad? entonces ¿cuántas personas estarán comiendo viendo esto? entonces después de ver cómo había ya una prominente cantidad de líquido vital en el piso que ya parecía como una escena de un asesinato dije ¿y si le saco foto a esto y lo subo a Twitter? ¿has visto que ahora cualquier tragedia hay que publicarla en Twitter? entonces uno siempre pone como esto y luego pone hoy he vivido lo peor de mi vida porque me corté el dedo para recibir toda la lástima de gente en Twitter porque eso es muy común en Twitter es que no sé si has visto en Twitter cualquier tragedia la ponen o sea yo he visto tweets que dicen acaba de morir mi mamá no puedo madre en serio no deberías estar en el lecho materno llorándola sin el puta teléfono sin el hijueputa teléfono a la par para tener que publicar un tweet sobre eso ¿qué pasó? una gota no tenemos tenemos una música que ya me está me está poniendo muy triste perdón dice es que dice quiero ponerlo triste es porque me corté el dedo exacto ah bien esto es para que sientan estaba por hacer un funeral a tu dedo no por dicha no lo perdí o sea si se logró conservar la mitad de la otra mitad perdida del dedo ok pero yo no sé no conozco a nadie esto es Richard Kleiderman ¿sabías? no seas tan huevo que nos donó esta canción que ahorita la va a agarrar Walter Campos de vivo ah huevo pero pero esta es una donación de Richard Kleiderman que sigue vivo ¿sí? sí 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 ¿esa era la balada para la delina? balada para empezar esta es la balada del dedo la balada del dedo la balada del dedo sí entonces yo bromeando es clásico ¿verdad? el legítimo chistecito sí más que tuve una discusión con Amber ajá y Amber me tiró una botella ajá pero no yo no tengo yo no conozco ninguna Amber y si la conociera saldría corriendo yo no quiero conocer a ninguna Amber aunque sea buena pero se ha complicado la vida porque imagínate no puedes escribir sí entonces me ha tocado aprender a escribir con los otros dedos con los otros dedos ha sido todo un entrenamiento propio de personas que tienen que reintroducirse a la sociedad con su con su con su discapacidad y eso es una mamada porque digamos sí con ese dedo cuando usted está escribiendo y ese dedo está así viendo a los otros trabajar con un con una especie de bata el Ku Klux Klan sí es jodidísimo los otros deditos creen que es un fantasma lo ven y dicen es el fantasma de este de estos otros dedos el problema es que yo normalmente las L y las P van con este dedo entonces estoy escribiendo mal entonces por ejemplo por eso fue que hoy le escribí oiga oiga eres eres porque la P no se ha inhabilitado se me harteó el dedo sí entonces yo me horté el dedo y así horté el dedo me está fallando ese es un chiste de tíos ahora que recuerdo ese es un chiste de tíos ese es un chiste de pepito quitemos la música dramática para irnos a la parte del chiste el chiste de tíos ¿verdad? ¿cómo era la vara? chistes malos de tíos era sí chistes malos de tíos entonces era llega un señor donde el psicólogo y entonces le dice algo como señorita usted tiene cita con el usted me puede dar una cita con el psicólogo y la señorita le dice no señor es que ya sí, sí, sí señor con mucho gusto yo le puedo dar una cita para el para el martes en la mañana pero ya no se usa ya no se usa la P ya no se usa la P es el psicólogo y el mal dice ah ok, ok está bien, está bien bueno usted le nada más ponga ahí ponga ahí en la ponga ahí en la cita que se me harteó la hicha me gustó a mí me gustó a mí sí me gustó es un chiste de tíos y eso es un clásico a ver ahí va eso es un clásico no mentira así es como se ríe ahí va la hicha ya no se usa la P ahora qué te parece si contás ese mismo pero como como porcio no porque todos son con papi el chiquito dice papi, papi entonces el papá dice ya no se usa la P entonces ay ay otra vez otra vez no, yo el que tenía era el de épocas de crisis post pandemia en la que todo el mundo estaba buscando trabajo ajá entonces llega y están buscando un contador ajá alguien que maneja el registro contable de la empresa y llega un perro ajá y el perro llega y empieza el perro el perro viene con alguien no viene solo y el perro viene con el hocico trae un currículum ajá ya maestría en administración de empresas o sea el más está sobre calificado pero este trabajo es de contabilidad el salario es inferior ajá usted sabe manejar tablas de excel en computadora en windows ajá usted está actualizado con los últimos procedimientos contables ajá sabe manejar este asuntos de financieros de hacienda de impuestos parece que usted está listo para el trabajo el problema es que aquí necesitamos en la aplicación decía que era aplicación bilingüe usted sabe algún otro idioma miau ese fue el chiste ese hueviputa es bueno ese es bueno esos son los chistes ese es bueno ese es una joyita del internet no ese chiste ese chiste es 80 no ese sí este chiste más moderno es que hay uno parecido pero que es el clásico que en todo lado lo han dicho incluso se volvió infame el chiste porque en Natural Born Killers con Woody Harrelson lo cuenta Woody Harrelson cuando está en la cárcel claro te acordás pero solamente que ahí lo hace con el hermano que era sordomudo de que ya es un poco distinto porque era con gestos porque era como de que la mamá llegue le dice al hermano ¿dónde está tu hermana? ¿dónde? está en el cuarto ¿y con quién está? ah, con el novio ah, sí y vos los vigilaste ¿y qué estaban haciendo? entonces así se va todo el rato ¿qué estaban haciendo? ah, entonces estaban quitando la ropa ¿y qué más estaban haciendo? ah ¿y vos qué estabas haciendo? ese lo contó Woody Harrelson no, no eran asesinos por naturaleza ahí lo cuenta Woody Harrelson entonces pero la versión original era de que ¿pero dónde estaba tu dueña? ¿dónde está mi hija? ajá ¡guau! claro porque el mal entendía y está sola o sea con el novio ¡guau, guau! ajá ¿y se fueron a dónde? ¿al cuarto? ¡guau! y se quedaron queditos viendo televisión ¡guau, guau! porque era así y así se van todo el rato hasta que al final le dicen ¿qué estaban haciendo? ese es un chistazo sí, eso ese es un clásico yo recuerdo esos almuerzos de familiares que contaban esa vara y uno se quedaba ¡tío Gerardo! y venga a contar el chiste y le pedía al tío que lo contara una y otra vez y cuando lo contaba diferente todo el mundo se enojaba sí, pero pero mis tías se emputaban o sea, mis tías cagaban a tío Gerardo o sea, le decía Gerardo no cuenta esas cosas ¿a qué le pasa? los chiquitos están uno fascinado hay uno como muy para chiquitos que es que es que llega un un perro a una oficina vea si es viejo que el perro llega a una oficina postal a mandar un telegrama un telegrama ajá entonces llega a la oficina postal a mandar un telegrama y se pone ahí y le dice wow 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 y entonces el madre le dice aquí hay seis wow por dos wow más tiene dos wow más si quieres se los pongo por el mismo precio y el perro exacto y el perro pero es que eso no tendría sentido pero eso es de tío marihuana tío marihuana eso es de tío marihuana eso es de tío que quiere pasarle el puro al sobrino y empezar a fumar tome esto y ahora escuche esto escuche el chiste exacto el tío de perrillo el tío de perrillo perrillo por cierto saludos a perrillo que estuvo aquí justamente estuvimos ayer mismo aquí en este mismo escenario siendo los marihuanólogos y ya estamos de salida ya ya decidimos enterrar y darle sepultura santa sepultura a marihuanólogos y tuvimos el primer show de despedida ayer y el otro es el otro sábado el 20 21 el 21 21 aquí y nosotros lo hiciste el mismo día el mismo fin de semana que nosotros vamos a irnos de vacaciones si si yo para el final de temporada yo estoy yo estoy cerrando ciclos digamos ahorita te teñís el pelo me falta cortarme el pelo me falta teñirme las axilas de azul obviamente estoy esperando que pongan la estatua de Cerati en el parque de Francia para ir a hacer acrobacias en telas ya empecé a seguir a Cambronero y a Delfino en Twitter estoy hablando con E ahora todo verdad Oles Amigues Elle ya no es ella porque tal vez ella le molesta entonces digo Elle y él y L L pero me cuesta escribirlo le está diciendo a la de la chequete a la de la chequete digamos Jamie chequete eso es otra cosa que ahorita hablamos de eso ahorita hablamos no vamos a hacer el spoiler pero sí bueno para que sepan vamos a hacer final de temporada la otra semana de la paja también aquí mismo nos vamos a dar el descanso anual porque manda huevo hemos estado PIP desde ¿desde qué? desde septiembre anual anual descanso anal que no tiene nada de malo no quien no se quiere dar un descanso anal claro todo el mundo quiere darse un descanso anal o sea si tuviste un día en el que comiste muchas cosas complicadas claro si sos celiático y comes gluten si intolerante a la lactosa peor y y y y y y te dan lasaña y luego una vara con leche yo paso así y luego quiero un descanso anal de mínimo dos días y después de la lasaña te dan por el culo uno quiere un descanso anal luego llega el otro desconsiderado que lo ve a uno ahí afectado cuando eso pasa no hay respeto de pareja no hay respeto eso lo que se demuestra es que hay que buscarse otra persona bueno sería peor que te cortaran el dedo ¿verdad? sería peor que te corten el dedo oiga este yo si es cierto que no he visto una señora que corte pan y se corte un dedo no 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 eso fue terrible para las señoras no es que la culpa la culpa fue mía porque como le digo ando atarantado he tenido una semana matada demasiadas cosas poco sueño estoy laguna estoy teniendo lagunazos que no tenía antes no sé qué me está pasando yo no sé si es ya le da que me pegó así pum me cayó así pa si a mí vieras que a mí eso me dio pero a los 41 exactamente el sí a vos te está dando a lo normal a los 40 mierda pero a mí me dio a los 41 o sea el día fue un día que yo estaba en un bar de hecho y me me tomé dos vibras me trae la cuenta una chavala muy guapa entonces es como como que nos conocíamos entonces yo así como flirteando verdad me traen la cuenta y todo y todo el flirteo se acabó en el momento en que vi la cuenta y dice no leo ah y empecé a alejar la cuenta hasta que la traté de leer no la leía y me acercaba la ponía en la luz y tuve que pasar por la pena de decir la peor pick up line que uno le puede decir a una a una bartender que a uno le gusta muchacha me puede leer cuánto es porque no veo al menos no dijo mamita 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 usted me puede ayudar con la lectura de esta factura porque no la leo y entonces me dice sí claro señor bueno habría hubiera sido peor eso pasa de que hubieras tenido un problema de erección y luego le decís mamita usted me puede ayudar ve ahí hubiera sido peor que corriente de ahí si usted tiene 40 o 41 y empieza a fallar de esas cosas todo falla todo empieza a fallar yo no espero que eso no falle pero si me ha fallado la mente esta semana me la agonía horrible el lunes el viernes me corté el dedo no tengo problemas de drogas por cierto esto es natural esto es de generación natural nada más un pequeño paréntesis ahora que es que se me olvidó si no se me olvida vieras que esta mesa cuando la pusimos estaba tan emocionada de estar con nosotros que tenía una erección debajo del mantel mira hizo una tiendita de campaña si y se la tuve que se la tuve que bajar si porque si hay alguien que baja excitación sos vos bajar erecciones vos crees que yo soy experto en bajar erecciones es experto en bajar erecciones si claro no tenés idea cuantas veces yo te he usado yo soy la persona en la que un hombre piensa para no venirse un de esto estaba en una clase y me llamaron a la pizarra y yo dije espera 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 así suena es un buen insulto así suena cuando cae es un buen insulto decirle a alguien usted es tan feo que a usted los hombres lo usan para bajarse una erección está bueno está bueno es el despijeo a mi me pasó que me laguñé me estoy laguñando feamente el lunes me compré una lata de refresco carbonatado de cola vamos a decirle el refresco carbonatado de cola no se puede hay que decirle bueno dije cola una cola una droga cola una droga cola una droga cola entonces venía caliente venía a temperatura ambiente yo la quería para el almuerzo entonces digo yo de ahí voy a meterla al congelador entonces la meto al congelador y en unos 10-15 minutos la bajo para que ya se refrigere abajo pero ya arriba ya le enfriamos un toquecito a la fuerza pensamiento normal de eso pasa que pasan 24 horas y ahí quedó la hijueputa refresco porque no lo bajé nunca de hecho agarré otro refresco que tenía abajo entonces ese nunca en algún momento durante el día yo escuché algo que sonó y yo me quedé se cayó algo tengo tanto chunche que a mi se me puede caer una cosa una bolsa un libro algo entonces yo me quedé se cayó algo pues no no se cayó nada no escuché nada sonó dentro de la refri al día siguiente me acuerdo 24 horas después el refresco abro el congelador estalló la hijueputa lata todo o sea olía refresco esa vara todo el hielito resfregado así las paredes y estaba la explosión estaba tapando el ventiladorcito entonces hasta estoy corriendo riesgo que ya jodí esa refri todo por lagunazo eso fue el lunes ¿con qué tomó con qué tomó el almuerzo o sea qué usó para el almuerzo si no tenía refresco tenía un tecito frío más saludable abajo en un pichelo y no sabía o sea tenías una coca cola y cuando droga cola una droga cola y el té frío no te recortó a la droga cola no no sé mejor decir droga cola me la guñé usted sabe que usted sabe que youtube nos desmonetiza por droga pero no nos desmonetiza por coca sí qué rajado qué impresionante bueno el punto es que pero youtube nos ignora la única razón por la que youtube nos presta atención es cuando se hace copyright de alguna canción siempre llega la cagada entonces el té frío no te recordó que tenías la droga cola no tenía la droga cola y ahí pasó que ahí tuve que limpiar descongelar la refri raspar los pedazos de hielo limpiar así es como se descubren vea esa experiencia que usted tiene es exactamente como usted se podría hacer millonario con un producto porque en ese momento usted inventó un producto pero tiene primero que aceptar su edad porque el producto es droga cola senior con una con una lata súper gruesa para que los viejitos la metan a congelador se les olvide y no está allí si una una lata más reforzada una lata reforzada para poder droga cola senior como el alimento para perros que hace ese senior para viejitos y podemos poner a Bill Cosby podemos volver a poner a Bill Cosby en la lata de droga cola entonces es como que no se le olvide que no se le olvide su droga cola y otras cosas que no se le puede uno olvidar con Bill Cosby que otra cosa pueden hacer los viejitos con un refresco de cola que no dárselo a los nietos porque ellos ya no toman dárselo a los nietos se lo prohibió bueno tiene que no tener azúcar tiene que no tener azúcar tiene que ser a huevo sin azúcar sin gluten sin gluten sin diversión sin lactosa sin lactosa sin gas sin colorante la droga cola senior debe ser sin gas también porque el gas les puede dar gases así es y gases pobrecitos pero lo importante es que le va a aguantar en el congelador si se lagunea es más se le puede poner una alarma a la droga cola que le diga algo aquí como acuérdese de la coca de la droga acuérdese de la droga entonces al tener un reminder en el teléfono que acuérdese de la droga acuérdese de la droga acuérdese de la droga acuérdese sí eso fue el lunes en el transcurso de la semana lo del dedo y hoy efectivamente hoy viniendo acá viniendo aquí para el show de hoy se me olvidó parte del equipo que se tenía que usar que era como lo más importante más o menos esta computadora este micrófono esta tablet eso se me olvidó lo segundo más importante devolverse para ir a traer lo segundo más importante porque lo más importante son ustedes nuestro querido público sí siempre soy o sea digamos eso que le pasó con la lata es culpa mía digamos sí sí porque yo soy el lagunazo sí sí es completamente o sea lo que pasa es que estamos hablando a ver en qué momento eso fue culpa mía ah ya me acordé cuando fue ya me acordé fue cuando estaba pensando en vos para que se me bajara la erección ¿ve? fue eso fue eso entonces por estar pensando en eso por culpa de Pérez se me olvidó lo de la lata tenía que bajarla no es porque estás viejo no no ayer me di cuenta que estoy viejo porque ayer me tocó ser tío en una fiesta infantil con 20 niños claro puta el peor escenario posible eso es como digamos ese sería mi séptimo círculo del infierno o sea ese escenario mi séptimo círculo del infierno el gran averno exacto una fiesta para niños sí pero los chiquitos no fueron el problema un casting ahí de chiquitos para volver al tema de que ahora todo el mundo agarra cualquier brete el animador que contrataron contrataron un animador para que hiciera la fiesta sí un santo tiene que ser ese maestro no yo siento que ese animador hace fiestas para adultos pero porque necesitaba el brete dijo que sabía hacerlo para niños porque fue muy incómodo o sea hacía cosas que yo me imagino en una fiesta de 15 años para arriba o sea por ejemplo la voz del mae era escuchar al mae que anuncia aguacates en chepe con una voz de sátiro pero era con niños llégale huequete bueno vamos y otra cosa anduvo con mascarilla todo el rato me imagino que muy 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 prudentemente por los chamacos pero le afectaba la respiración se pasó ahogando todo el rato todo el rato era bueno vamos a vamos a llamar a los chiquitos para que hagamos una dinámica de magia llaman a mi sobrino a que es el cumpleañero lo ponen al puro frente a ver y decimos ¿cuántos años cumples? que hecho mierda yo estaba muy incómodo que hecho mierda te le acercas 10 centímetros más y te pega un pichazo yo ya pensando y empezaba a hacer preguntas clásicas que no van con chiquitos de 4 años y dígame una cosa usted tiene novia vuelvo a ver claro yo sé que mi cuñada está que lo quiere asesinar entonces vuelvo a ver a mi cuñada mi cuñada está así con cara como de que sonríe pero al mismo tiempo va matándolo con los ojos y el otro dice todo inocentemente ¡sí! que él no entiende el concepto de novia todavía entonces a él le preguntan por algo y va a decir que sí sí lo único que va a entender o no va a entender y va a decir no es ¿y usted tiene helado? no para que le den ¿verdad? entonces y el otro ¡ay! tiene novia ya con 4 años tiene novia Dios fue incómodo porque 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 era extraño era extraño no 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 luego hace una dinámica que es propia de ratas ajá de raticas así de de huila que le vende jacket a otra huila por por facebook o sea se pone ahora vamos llama a la abuela llama a la abuelita la suegra de mi hermano y la pone ahí en frente y empieza para esta dinámica necesitamos que me den cinco mil colones ¿qué? un billete de cinco mil colones ya compromete a la pobre abuela para que saque el billete de cinco mil y los carajillos también sacando billetes de cinco mil porque esos chamacos de fijo todos tienen un billete uno de los chiquitos es le hago un simpe ya con 4 años ya saben hacer simpes y todo entonces ahí está la pobre abuela sacando un billete de cinco mil y era básicamente un truco en el que el madre lo mete en una bolsita parecida a esta de la limosna y el madre hacía una vara entonces ahí a ver con la varita mágica hacemos pum 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 y mueve el culito entonces era toda la dinámica que los chamacos se enfrentuvieran y el truco era que él sacaba un billetote enorme de cinco mil de este tamaño ¿verdad? como él lo hizo grande pero luego empezaba bueno muchas gracias ¿verdad? la señora un aplauso para la abuela porque no le devuelve el billete a todo el toque que no le devuelve el billete al rato y ya está mi abuela como ¿y el billete? ¡oh! ya se pone la suegra ¿verdad? ¿y el billete qué? ¿y el billete qué? ah no yo pensé que era una contribución yo pensé que era una contribucioncita o sea era extraño y cuando ya acaba de hacerlo qué putas y cuando ya acaba de hacerlo del billete automáticamente dice ahora vamos a hacer la siguiente dinámica vamos a ver a ver chiquito no voy a decir el nombre chiquito usted ahora con papi pues ya maltrata van a correr entre toda la gente y me tienen que traer cinco relojes ¿qué le pasa? ¿qué putas? eso es entrenamiento para saltos sí o sea se trajo la dinámica de escuelita de la carpi es un lugar decente ¿por qué los pones a ganar sin relojes? sí claro yo cuando escuché lo de relojes automáticamente disculpen tengo que hacer una llamada tengo que hablar con mi contador para ver si arreglamos el asunto de IVA por permiso porque ni a putas iba a dejar que me quitaran el reloj discúlpeme esto es un smartwatch usted sabe o sea usted sabe que vaya este smartwatch adentro de esa bolsa que uno no sabe si tiene clavos o alguna cosa y me lo raye clavos claro porque hay teléfonos hay relojes con clavos o sea el reloj de Nelson agresor tiene clavos el reloj de ese madre sí una pulserota o sea ese madre qué pasa si el madre se pone ahí con la bolsa o se le cae o algo y se quiere o sea no nadie quería porque todos el reguero de los tatas eran como si no le voy a dar mi reloj no le voy a dar mi reloj hijo de puta que lo meta en una bolsa con otros relojes y se ponga a hacer ahora vamos a hacer así porque el madre agarraba la bolsa vamos a hacer así porque esto y todo era para sacar un gran relojote que tenía ahí grande de esos viejos entonces uno se queda como que no haga eso y luego con una chiquita que la pasa a la chiquita otra vara a todos los chamaquitos les pusieron una etiquetita con el nombre precisamente para que fuera fácil identificarlo para que los tatas sepan de quién es cada uno porque ponían por ejemplo ricardito y abajo ponían el nombre del tata y la mamá por si acaso por si se pierde para que sepa cuál es cuál y empieza el otro a ver mi amor venga mi amor mi amorcito mi amor linda divina y ya le habían dicho que se refiriera a todos los chamacos por los nombres mi cuñada me contó después ya puteadísima yo le dije que se refiriera a todos por los nombres toda satánica y el otro que encima ya suena mal respirando así con el micrófono pegadísimo a la jeta y con la mascarilla puesta más bien yo le decía madre yo creo que va a sonar feo pero quítate la mascarilla mejor porque no quiero que se me desmaye aquí usted mi amor vea mi amorcito ahora usted yo pero habla igual que hablaba como Rodrigo no no y el mai mi amor bonita en menos de dos minutos le dijo mi amor linda preciosa bonita yo sentía el cringe así y así esa parte fue como la incómoda que era la vara con el juego ese que agarran después de los relojes eso me tocó a mi yo hice todo el cardio la semana pasada que no he hecho como en semana pasada ayer ayer hice todo el cardio que no había hecho en años porque nos pone a hacer otra dinámica el otro y la dinámica es ahora vamos a hacer dos ruedas los chiquitos están en la rueda de adentro y en la rueda afuera todos los papás y claro yo feliz de que ok me voy a sentar acá viene mi sobrino tío tío quiere que sea yo entonces ahí voy yo porque el madre me pidió a mí entonces ahí estoy yo resulta que la dinámica era que teníamos que caminar eso es lo que cuenta él pero de fijo estaba escógeme a mí no para correr y hacer ejercicio te crees entonces nos ponen a hacer una dinámica mientras el madre suena la música es la dinámica de las sillas que paran y hacen una cosa entonces el que se equivoca va para afuera entonces eran los papás y tío en esta dirección y los chamaquitos en una dirección opuesta en un círculo adentro entonces cuando paraba la música los chamacos tenían que ir a buscar a su adulto o encargado y uno lo alza y lo alza exacto digamos como que estamos dispersados entonces de repente yo aquí aquí estoy aquí estoy el otro viene y lo tengo que alzar y y el que lo alza de último pierde esa era la dinámica que no sé qué putas ganábamos y después lo bajaban y después otra vez y después otra vez y otra vez circulando y circulando hasta que el madre para la música y acá por dicha ese chamaco es flaco porque esa vara que yo tengo que estar corriendo en círculo y luego buscarlo para alzarlo ese madre los pudo hacer crossfit de chiquitos era crossfit child crossfit child crossfit child verdad había un chiquito gordito ese era el castigo el que perdía le tocaba alzar al gordito entonces ya tenía que el que iba de último hacia mondeleos cambio de juego no de niño le tocaba alzar al gordo que usted lo hizo muy mal y yo para ponerme creativo con el madre con el madre que era tanto spiderman yo lo que decía era que tranquilo que yo no tenía que gritar para llamarlo sino que yo nada más tenía que tirar mi telaraña entonces yo nada más hacía así y él me veía que yo estaba haciendo así entonces yo lo jalaba entonces venía corriendo y yo lo alzaba porque soy un madre creativo por eso me llaman los niños yo nada más hacía y el otro la sentía si sos tan creativo porque no estabas vos haciendo todas las dinámicas y le ahorras una harina no cállate que luego no luego llega mi cuñada y me dice el otro año mejor lo contrato a usted oiga pero eso es una así empezó George Carlin exacto yo voy al revés yo empecé con humor transgresor ofensivo y termino con niños Carlin empezó con niños y termino siendo un gurú transgresor o por ejemplo Tío Memo que empezó con niños y después fue a la cárcel o el padre Víctor que terminó con niños oiga que le parece si empezamos este show si yo diría que empecemos porque yo creo que ya yo creo que este empezar es como ya ir terminando para decirle a la estimadísima Johanna estamos bromeando cuando decimos que vamos a empezar ya ya sabemos que ya se empezó pero decimos que está empezando porque la otra va a decir estos cabrones van a terminar a las 11 pero bueno ya arranquemos mejor es que suena si suena bueno antes de arrancar en el penúltimo programa de temporada de la paja nocturna sírvase el presente informa tipo Elon Musk revertirá la decisión de Twitter de vetar a Donald Trump alright alright esto es una idea terrible incluso si se me hubiera ocurrido a mí dijo Donald Trump revelan foto de Sagitario a Estrella el agujero negro super masivo de la vía láctea el agujero negro a mí siempre me en fin eso no me impresionó eso no le impresionó a nadie en Costa Rica quienes están acostumbrados agujeros en el centro de todas las putas vías lácteas lácteas o no grúa destruye puente peatonal en circunvalación personas preocupadas que además de cuidarse de asaltos en los puentes además tendrán que preocuparse que alguna bestia no sepa qué altura tiene el armatoste que está manejando hacienda obliga a pagar declaraciones de IVA aunque su sistema no está en línea porque en hacienda todavía están en negación de que Rusia les hackeó toda la madre Enrique Búmburi cancela gira y adelanta su retiro de la música no es rara la irritación en la garganta si uno dice palabras que fueron avispas es que se retira por problemas de salud ¿verdad? sí por la garganta sí en fin Elon Musk no comprará Twitter sí de esa manera se quiere asegurar que la gente que se le cague por ser un ricachón petulante que compra todo al menos de cuentas reales esto salió del culo ¿verdad? y esto es La Paja Nocturna y P-P-P-Vital antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina humor inteligente para público inteligente sí una de dos La Paja Nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece y esto es La Paja Nocturna P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P antes del descanso del medio no es medio año pero es el descanso lluvioso cuando llueve así a mi no me ven ganas de hacer nada de hecho la razón por la que tengo el dedo cortado, estoy tan laguneado y tanta cosa, es porque me pongo a hacer cosas cuando llueve, yo soy el opuesto a un abejón el opuesto a un abejón si yo debería no salir en mayo trabajo, hago cosas pero ya pero a mi en mayo me pasan cosas más bien por eso prefiero darme vacaciones siempre en mayo ¿está bien? somos un antiabejón de mayo soy un antiabejón de mayo pero estamos aquí en el Teatro Torres debutando, es la primera vez que hacemos la paja en el Teatro Torres, esperamos hacer muchas más aquí con este amplio público tenemos en este momento cerca de 50 mil personas en este momento todas apiñadas estamos aquí pues de ya como ya el gobierno dijo va para la mierda las restricciones de salud ¿verdad? y como nuestro ministro de salud es Rodrigo Chávez ahora entonces pues él dice que todo está bien yo le creo que todo está bien ¿verdad? porque para eso ¿para qué se estudia medicina? sí y estamos un poco preocupados molestos no molestos pero sí un poquito culpables de haberle quitado tanto público al Rockfest hoy pero que se jodan ¿verdad? y sorry y sorry para la mierda si quieren tener público ellos hagan mejor un producto hagan mejor producto y van a ver cómo lo logran mejor en el futuro estás escuchando La Paja Nocturna un podcast con fines de lucro mucho vea tengo algo muy bonito que me llegó hoy y que bueno no lo dije pésimo no me llegó hoy llegó hoy aquí llegó hoy aquí hoy algo bonito llegó aquí ¿qué llegó? eso suena como un anuncio ochentero ¿anuncio ochentero? sí algo muy bonito llegó aquí algo muy bonito llegó aquí suena más como como el inicio de una canción de los villancicos algo muy bonito llegó aquí en fin la cosa es esta normalmente tenemos cartas a la paja en la que leemos relatos la historia de alguna persona alguna cosa una anécdota vacilona que nos cuentan muchas veces la gente cree que es mentira la gente cree que es un invento que nos inventamos la persona y para meter el relato son pocas las veces que tenemos en vivo y en directo creo que esta es tal vez la segunda vez siendo la primera vez una historia que contó Vilches el hijo de lamentada celeberrima familia Vilches y que precisamente contó la carta mandó la carta se leyó y luego con él en vivo se confirmaron algunos detalles que había contado pues resulta que tenemos presente hoy entre el público a la señorita que fue la víctima de la aversión a ver no contraversión contraversión la víctima de amenaza de contraversión por parte de la otra que llamamos Graciela tenemos entre el público hoy a Jamie la famosa señorita que tuvo el inconveniente con la compra de la jacket que le intentó comprar a la chata Graciela la cual procedió a amenazarla por no haber querido comprar la jacket después de un intento fallido de transacción económica si entonces me gustaría tal vez que hacemos voy allá le decimos que suba no 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 aquí no hay espacio mejor voy yo ahí si 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 algún problema si voy para allá madre pero es que ella tampoco quería como subir ella no quiere subir no 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 sabes que podemos hacer para respetarle su privacidad porque bien que mal fue amenazada de muerte por una persona por eso no 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 fuera de cámara dejemos la fuera de cámara exactamente tenés razón si 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 está aquí si o no si Jamie está aquí que se manifieste estás aquí ahí está ahí eso no ahí eso no bueno voy para allá entonces voy aquí respetando los protocolos sanitarios ah que bien el caballero si 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 yo igual yo me voy a sentar aquí en el bracito para respetar los distanciamientos Jamie bienvenida al show ¿cómo se encuentra? ¿cómo tuvo problemas para llegar hoy? no no todo bien ¿cómo le fue con las personas que estaban repartiendo ahí las entradas gratis al rockfest? no 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 las vio no 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 llega a tiempo no llega a tiempo por cierto al chile desde acá no se ven los ojos el chile es el robo hamburguesas desde acá no se ven nada de ojos nada más se ve creo que esa prueba esta prueba de iluminación fue la que debemos haber hecho hace rato antes de empezar si si me da culpa yo sé que ahí mi culpa es haberme olvidado de más o menos el 95% del equipo importante hoy pero Jamie para seguir con la historia importante usted mandó una carta es que no quiero tratarla de vos porque siento como que es mucha confianza vamos a ustedearla usted mandó una carta hace como dos semanas y medio creo por ahí y contaba la historia de una transacción fallida por un malentendido sobre el sitio de encuentro de la compra en Alajuela o en San José que me da más o menos la confusión de cual tuaza estamos en lo correcto usted como parece que el Mike está interrogando a Johnny Epp en el juicio lo dije correctamente ok ¿ha recibido más mensajes de parte de la que titulamos y le pusimos de nombre ficticio Graciela o el número ya fue bloqueado y hizo el consejo que le recomendamos de cambiar de número no, no de hecho ella yo bloqueé el número en el que estábamos hablando y me contactó por otro número ¿qué dijo por el otro número? ni lo mismo que que pero diga diga ella no quiere repetir eso Madina no la ponga así tiene algún mensaje o algo disponible para leer si gusta yo se lo puedo leer para no comprometerla ella es escritora ella no es de escena exacto o sea si ella no quiere decir un lenguaje eso es no la vamos a obligar pero dice que tiene el mensaje acá así que si me da permiso yo lo puedo leer con la voz de Graciela ok ok este fue el último que te mandó y luego te contactó por otro ajá y no este fue el original digamos debió toda la discusión primero y luego el otro fue el final que fue el extracto ah ok o sea el extracto final vino de otro número ok puedo leer ese último permiso ajá señora no se equivoque que no la quiero ver para no tener que pichasearla porque me tenés como loca madre lo entiende o no lo entiende o yo no necesito ni picha suyo analfabeta respire un poco mami porque no sabes realmente con quien te estás metiendo ese es el gritillo de Graciela al final oiga que miedo alguna vez ustedes le habían dicho analfabeta como insulto no la primera vez y como se siente al respecto no se que decir pero si no sabe que decir es como afasia más bien eso más que analfabeto si si es como una especie de así puede contarnos en que plataforma usted contacto a Graciela para comprar fue por medio de una plataforma de internet ahora le vas a echar encima a Zuckerberg si yo quiero echarle la culpa a Zuckerberg Zuckerberg es muy responsable de muchas cosas si no las asume ¿por dónde fue? por Facebook por el Facebook market uy 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 y usted se aseguró de que esa jacket de cuero no tuviera así como sangrita y pelo de otra persona anterior dueña en las fotos no se veía en las fotos no se veía que en las fotos no se veía que se veía lo más limpia posible lo cual demuestra que Graciela la limpió ok está bien y dada su experiencia como con cuántas estrellas usted califica su transacción monetaria en Facebook market de la jacket de verdad también calificaron y si de vamos a ver de cero a cinco estrellas cero cero estrellas usted siente que tiene algo de responsabilidad en haber dado una dirección tal vez no tan clara para que ahora la víctima tiene la culpa yo soy el abogado de Amber Heard perdón yo tengo que atacar a Johnny usted no si fuera la señora Polo si fuera la señora Polo sería oye pero Jamie tú tú qué dirección le diste a Graciela cuéntame tú cómo fue que le escribiste tú a ella protesto señor juez jersey dicen en el juicio de Johnny pero cuenta cuenta qué fue la dirección que tú le dijiste no yo le comenté que era Alajuela y ella fue la que me propuso vernos ahí verse en Alajuela es que ahí fue la confusión ella me dijo que en toda San José yo entendí que eran Alajuela ves Pérez vos que estás diciendo que no metes tildes y comas ves la importancia de las tildes y comas en tu asa coma Alajuela no ella sí esa carta estaba de hecho muy bien escrita de hecho sí no 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 ella escribió la carta prístinamente escrita de hecho ella es más escritora que oradora ¿verdad? o sea evidentemente porque sí 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 pero no pobre no está programado ha pensado en poner cargos penales contra Graciela bueno suponiendo que se llame Graciela y no ¿para qué? y puede hacer las de Pérez Pérez fue todo pussy y se fue a a a a a poner para ganarse ¿cuánto fue que le pagaron? 180 ah no no le pagaron porque no encontraron al otro para multarlo ¿verdad? 185 colones a mí no me de hecho a mí no me iban a pagar o sea esa vara se la pagan al Estado ok pero ¿no pensaste en ir con ese mensaje directamente a 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 esta madre me quiere pichacear y no quiero ¿cómo es que dijo? descansa no relájese respire no puedo respirar por culpa de me voy a ahogar por culpa de la de la chata esta Graciela ya no voy a filmarla más mal porque la está está muy incómoda está muy incómoda usted no usted no mide a la gente Jamie usted es una persona tímida ¿verdad? aparentemente ¿qué estudia Jamie? arquitectura arquitectura en la UCR no está en una privada en una privada una pregunta y si usted fuera a a diseñar la nueva terminal de Tuaza de Alajuela le podría poner un buen rótulo con coma que diga Tuaza coma Alajuela claro la puede meter dentro del diseño todo el edificio diga sea una coma y la zona de Chepe cuando ya llega tal vez si te ponen a diseñar la parte de Chepe que está horrible por la Merced que se llame Salón Respire Señora bueno que se resuelva esto de una vez tú no recibes tu jacket y Graciela no recibe su plata las dos se van por su lado he dicho caso cerrado muchas gracias un aplauso para Jamie la paja nocturna abriendo la ventana del entretenimiento lo estás viendo que hace calor te haces estúpida vamos a vamos a vamos a una pregunta una pregunta es una paja pregunta pero es vieja y más que pregunta es como 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 pero los hemos cantado cantado si la la paja la paja la paja pregunta 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 yo creo que si le ha hecho eso me vuelven a hacer un reportaje de CR hoy otro más voy a decir carepicha más seguido ahora en adelante excepto con señoras con señoras solamente si una dice una palabrota yo la repetiré y que tal si una señora que tal si una señora quiere un carepicha el hijo ya tiene uno un hijo un nieto no pero que usted diga carepicha pero por favor necesito que diga carepicha si me quiere a mí yo estoy un ente carepicha en su vida una frase carepicha que la señora diga es que yo quiero que usted diga carepicha yo la digo si ella quiere que yo diga carepicha yo lo voy a decir es como la señora que me dijo que si iba a decir una mala palabra yo le dije que cual quería que dijera y ella y ella me dijo ay puta porque yo que quería hacerla decir puta si eso fue saliendo del baño en el magali una vez eso suena muy no muy yo no me la encontré en el baño yo no me la encontré en el baño me imagino es que como usted tira la imagen yo me imaginé a alguien limpiándose con una servilleta la boca que tiene que ver una servilleta con el baño no sé no sé es que usted dice eso pasó eso con esa señora pasó en el magali en el baño saliendo del baño el magali si y en ese momento a mi mente llega alguien limpiándose la boca con una servilleta pero uno uno se mete uno se mete al baño del magali con una servilleta cuando se acabó el papel mi maldito cerebro ese cerebro de mierda entonces ese cerebro me sirve para bajarle la erección ahora yo creo que yo creo que yo creo que ellos también hicieron una imagen parecida porque porque hicieron así como ¿qué? 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 seguro es que si me hubiera visto saliendo del baño el magali ¿qué? la conversación yo le entiendo a la señora limpiándose con una servilleta yo no estoy diciendo ¿quién? yo solo veo una boca alguien limpiándose la boca con una servilleta ¿alguien? ¿la señora? no sé porque pero yo yo es una imagen pero yo entendería a la señora limpiándose la boca con una servilleta si hubiera estado en el baño conmigo es que eso fue lo que usted porque es que eso fue lo que usted iba a entender porque eso y ese fue el chiste vulgar corriente hoy ¿cómo es que hacen los señores cuando ¿cómo es que usted hace cuando imita a un señor que hace el viejo satirón sí, sí, sí y así era el animador de los chiquitos ayer ¿cómo era que hace la boca? ¡qué bonita chiquita! ¡qué estupidez! que es parecido como hace Rodrigo en el video ese de la playa nada más que Rodrigo es ay no me toca no, eso es todo feo que se va a dejar querer yo creo que ya se dejó ¿qué es eso? ese sí esa imagen nos persigue esa imagen nos persigue en nuestras pesadillas el video de Rodrigo haciendo se va a dejar yo creo que ya se dejó qué asco sí, sí conmigo no pasa eso conmigo yo soy el anticrippy yo incluso queriendo ser creepy no lo logro sí bueno, Marco Valverde Marco Valverde dice un pequeño comentario es una carta es una carta primero les quiero pedir disculpas porque los dejé de escuchar por dos años más o menos debido a que estaba en proceso de construcción y fue un proceso sumamente agotador mentalmente con toda la burocracia que hay en Costa Rica disculpe ¿verdad? eso es rajando disculpe primero raja y luego se queja disculpe ¿qué era? ¿qué era? que la construcción no lo dejaba escuchar la paja o sea eso no 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 se me bueno dice pero ya me estoy poniendo al día en este momento voy por el episodio 119 y ustedes mencionaron que el lugar donde menos chinos hay es en el barrio chino en San José es cierto wow dijimos eso sí donde hay menos chinos es en el barrio chino de Chepe pero es cierto donde hay menos restaurantes chinos y pulperías chinas sí se suponía que iba a haber pero es que como todos quebraron todo está vacío sí porque cuando uno quiere putadas chinas baratas va al almacén este que patrocina la juilense ajá ok pero tengo dos meses que me vine a vivir a Grecia y no he visto acá ni un solo súper chino o bien restaurante el único restaurante que he visto los que cocinan no son asiáticos entonces mi consulta va para Medina ay disculpe ¿verdad? y será que y será que los árabes no los dejan entrar a Grecia ¿a quiénes? a los chinos o sea los árabes tienen ¿es posible? lo que me dice es que en Grecia no hay chinos y no hay ¿cuántos restaurantes chinos usted ve en Grecia? no no he ido a Grecia recientemente pero tiene que haber un restaurante chino yo es que yo tuve dos novias de Grecia entonces yo conozco bastante Grecia bueno ha cambiado mucho el tiempo entonces yo más o menos pero si conozco Grecia no hay tanto restaurante chino lo cual demuestra una vez más mi teoría eso no se dice de forma tan festiva Christopher por favor si Christopher tampoco es como para estar no hay chinos no hay nada esa frase no 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 es que usted no escuchó lo que el madre dijo el madre dijo el madre fue como si fue allá donde lo violaron en Grecia ay que hijo de puta sigue contando la historia del perro no pero lo del perro fue en el centro de Grecia si pero en el puro centro mi punto es que eso no esa frase no se ese conjunto de palabras unidas no se dice de forma tan festiva y donde me violó fue en la pierna o sea fue en Grecia pero específicamente fue encaramado en la pierna en el sagitario A estrella ajá 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 pero eso pero eso no no afecta en nada o sea el daño sigue el daño sigue sobre todo el emocional la invasión sigue siendo la misma oiga este después sigue la carta verdad dice porque o no esa es otra vara y una consulta y una consulta no quiero jugar deletrado corrigiendo a don Medina pero si no estoy mal Mauricio el chunche montero es originario de Grecia porque Medina dijo los de San Ramón dando a entender que él es originario de San Ramón será que Medina se equivocó capítulo 122 perdón si ya lo mencionaron pero aún me estoy poniendo al día saludos pajeros capítulo 122 a huevo a huevo Maritzo vamos a ponerle Maritzo en lugar de en lugar de Marco Valverde Maritzo Valverde tal vez fue un dedazo ahí dedazo oral porque si todos sabemos que chunche es de Grecia pero pero jugó en San Ramón los inicios de su carrera fue en San Ramón usted 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 no debería usar la la palabra o la expresión dedazo oral con un dedo vendado porque no más bien yo puedo usarlo más soy una víctima del dedazo oral ok ahí me lo mordieron si no mentira fue con el serrucho que me lo que pero soy un miedo me lo hice pero no pasa por emo si hubiera sido llorando solo y viéndose a la pared pero no estaba en medio de cortar pan pan baquete además los emos se cortaban las venas esa vara no dolía tanto como el dedo pero las venas no duelen lo que duele es el dedo sobre todo un emo real se cortaba los dedos si 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 un emo real usted lo veía con todos los dedos vendados de hecho el joven mano de tijera esa vara que son las tijeras son vendas en realidad son vendas y le pusieron super vilosas pero bueno otro chiste malo de tíos el emo esos hay depresivos no sé si cortarme las venas o dejarme las largas si eso es bonito el otro chiste de emo si pero no fue un dedazo posiblemente pero si chunche todos sabemos que es de Grecia y jugó en San Ramón de hecho cuando estaba en San Ramón fue cuando ocurrió el famoso gol aquel el del Chompipe el infame gol del Chompipe que Mauricio justamente porque bueno no fue gol no fue gol y por eso fue no fue gol la jugada no era un Chompipe no era un Chompipe no no la del Soncho ah Soncho yo dije Chompipe la del Soncho la jugada del Soncho que es la famosa historia de Chunche Montero solo frente al marco porque el portero no sé qué pasó es una famosa historia que ustedes no conocen es parte de la cultura costarricense y Chunche está feliz porque el mar quiere pegar ese patadón para reventar esa ola contra la malla porque está solo frente al marco o sea a dos metros de distancia del marco pegue ese patadón y la bola se va para arriba entonces Chunche la saca del estadio Chunche nada más ve la bola que se va cae de rodillas al mejor estilo de Skyler White cuando le roban a la bebé en Breaking Bad cae de rodillas Chunche nada más así se agarra la jupa y se tira al piso o sea muere y esa fue la famosa jugada del Chunche es que fue Pilo Bando que dijo y se pegó un Chunche se pegó un Chunche con la ola una terminología ahí un sopilote un sopilote pero es de campo esa vara es que yo como soy de ciudad no sé es que un Chunche es la forma disculpe o sea Chunche es la forma en que le decían despectivamente a los sopilotes en el campo supongo sí pero qué tiene que ver con pegar un pelotazo y mandarlo que los sopilotes o sea si no hay estos los sopilotes vuelan muy alto en círculos entonces cuando el ma tira la bola dice Pilo Bando se pegó un Soncho sí porque yo me quedé ahí y vi la bola cómo la bola iba y se quedó volando con el reguero de Soncho sí claro bueno ya uno ya no sabe si es Chunche o si es Michael Jordan porque como agarraron el mismo a un lado ahora se vuelve como unilateral ¿verdad? y se parece un poco a Gabelo Conejo y es una mezcla entre Gabelo Conejo cuando se fue cuando regresó de España porque cuando Gabelo ya hablaba de sopetos y se va a jugar al albacete de España sí entonces dos meses después regresó como español entonces era don Gabelo cómo le va en su periodo de entrenamiento en el albacete super bien de puta madre de coña estamos pasando la de puta madre ole qué bueno Gabelo en España con el anuncio de las tortirricas Marco vea le voy a decir una cosa Marco a mí me han tildado de loco me han tildado de payaso me han tildado de conspiranoico de más que necesita a Dios pero yo sostengo y hasta el día en que me muera voy a sostener que en Grecia hay petróleo Grecia es una potencia mundial y vea no me extraña que últimamente vos viste el traspaso de poderes de Rodrigo viste que venían representantes árabes sí árabes metidos en la asamblea legislativa papá sí árabes metidos en la asamblea legislativa y yo estoy convencido de que en Grecia todas las ventas de carros ya lo he dicho mil veces las ventas de carros son una mampara debajo de las ventas de carros están las plantas extractoras sí y le venden toda la plata del mundo a los árabes a los árabes todo el petróleo va para los árabes y por eso es que hay árabes ahí y por eso es que no hay chinos le tienen prohibida la entrada a los chinos perdón y los qué ah que por qué porque los chinos cualquier vara que agarran los apropian ellos para hacer sus mini super no me hice la pregunta porque sabía que la respuesta no iba a tener sentido yo no voy a hablar mucho de los chinos porque ya solo hizo Graybin Moya y ya lo que le pasó a Graybin Moya entonces no pienso hablar mucho de los chinos pero Graybin Moya no le pasó mucho no le pasó mucho porque se cayó o sea cuando le dijeron oiga cállese o le va a pasar algo entonces él decidió callarse y no le pasó nada no le pasó nada una buena transacción vos crees que le hayan mandado el mensaje de advertencia en un medio de 24 quién sabe y para que llegara rápido en un taco chino la mafia china le manda la vara en un taco chino dice que abre la galletita no pero es un taco pero tiene que ser no porque no un taco no porque está en barbada de salsa no se puede leer el paquetito lo que dice pero maes son chinos bueno los maes pueden inventar un mensaje que sea pero pero la prueba de salsa china sí la cosa a mí no me ha llegado ni una amenaza o le puede poner con pilot en el taco chino le puede poner un pilot en el taco chino maes vea usted agarra con esa misma mente piensa lo de la servilleta maes vea póngase a pensar qué mensaje más claro de la mafia china que mandarle en un taco chino pintado con pilot cállese o lo o queda o le pasa algo o queda frito esa es la esa es la muy obvio maes métale más marketing maes piensa en los sopranos los sopranos no lo hacían tan obvio o sea los sopranos era como sí esos maes no mandaban la vara en una pasta en un paquete de macarrones no cero maes los sopranos eran más sinceros eran más 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 sutiles en sus mensajes no van a estar diciendo mae cállese o lo palmo ajá es como mae o usted se cuida o lo cuido yo ok ok es un detalle más así más como ya ah sí 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 más del barrio más del barrio exacto entonces yo no sé cómo opera la mafia china pero algún sistema se han de tener para tirar sus amenazas la paja nocturna humor bilingüe your english i don't care i don't care i don't fucking you're a mother fucker you're a mother fucker fuck your son fuck your mother fuck you fuck you fuck you maldito hijueputa damas y caballeros vamos a estar el próximo domingo 22 de mayo la música ah perdón sí disculpe perdón la música no le gusta el pianito este si le gusta sí Jamie esta si le gusta el domingo 22 de mayo a las 6 de la tarde en el teatro torres teatro torres aquí en avenida 8 entre calles 11 y 13 parqueo al lado hay un parqueo al lado con precio especial para quienes vienen sí muy importante al teatro torres y esta vez no nos van a interceptar la gente del rock fest la entrada vale 5000 colones y reservaciones vía simple móvil 84 80 99 99 es el fin de temporada de la paja nocturna entonces es el último show para antes de irnos de vacaciones y recuerda otra vez el simple móvil cambia porque este es el simple móvil directamente del teatro torres es el 84 80 9 9 9 9 84 80 9 9 9 9 y acompáñenos en nuestro final de temporada que vamos a tener de la paja aquí en el teatro torres el 22 de mayo 6 pm por cierto es correcto no hay santoral no no hay santoral pero vamos a hacerlo bueno vamos a hacerlo igual cristo ferera ¿verdad? cristo fer que? o yedo esperemos vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo bonito porque yo la verdad es que tengo público en vivo después de un año yo quiero hacer algo bonito con la audiencia pero espérese cristo vamos a apuntémonos él es cristo ferro hay un apunte ya aquí lo tengo pero y ellos dos ¿cuáles son los apellidos? solís ¿verdad? palma solís y vos sos lesi lesi espinoza ya está ya está ah pero soy lagunazo yo ah ahí está jose jose espinoza lesi palma solís y Jaime era Rodríguez ¿no? Rodríguez a ver si pegué sí 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 pero esa sí sí la tenemos ok listo sí sí yo estoy listo esta sección maricón maricón santa Jaime Rodríguez Vázquez ojalá que te rías mucho hasta que te atasques San Cristófero y que ojalá en el futuro otra chaqueta consigues porque es Rodríguez hay que usar el otro apellido también ok va santa Jaime Rodríguez que consigue otra chaqueta con una chata que consigues San Cristófero Viedo te vi de lejos y por dicha porque de cerca que feo San Luis Palma Solís era venganza por mencionar lo del perro Luis Palma Solís San Luis Palma Solís ¿por qué me tiraba ese apellido? nada más dígame Palma San Luis Palma no pues José Palma San José Palma qué dolor en el alma decir su nombre demasiado demasiado decídase se llama José José Luis qué putas fui yo no fue él decídase usted cómo se llama él dale nombre cómo te quieres llamar bueno diga diga San San Bom Palma Solís San Bom Palma Bom 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 ponga Ponga Lesi Lesi Espinosa era así Santa Lesi Espinosa con esos cambios del novio qué pereza qué cosa Amén Amén Yerica Santa Yerica Ramírez a ustedes gracias por venir son verdaderos amigues Amén Amén guau y del mundo entero muchísimas gracias gente esto fue la paja nocturna desde el teatro torres con cinco mil personas en vivo que gritan así nos vemos la próxima yo soy Pablo Pérez chao y yo fui Javier Medina nos vemos la próxima semana en el final de temporada váyanse a sus casas podéis ir en paz chao 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 José Luis Palma José Luis Lina Mal